Asomo a la ventana La veo a mi parada Las gotas de rocío Le pegan en la cara Le dicen la lotera Pues vende esperanza A muchos corazones Siempre en la misma esquina Por unos pocos pesos Uno puede soñar Y las horas pasan Los días corren Y ella sigue todavía allí Bajo su piel dorada Esconde ilusiones Pues tiene un par de críos Pero ningún marido Y debe luchar sola Bajo solo lluvia Por mantener su hogar Y las horas pasan Y las horas pasan Los días corren La gente cambia Y ella sigue todavía allí Ella sigue todavía allí Rendiendo esperanza Sigue allí Ella sigue sola Sola allí Por unos pocos pesos Ella sigue todavía allí En la misma esquina Sigue allí Ella sigue sola Ella sigue todavía allí Ella sigue sola Sola allí Ella sigue todavía allí Ella sigue todavía Ella sigue todavía allí Ella sigue todavía allí Ella sigue todavía allí Ella sigue todavía allí Gracias.